...chabul a ver a mi mamá, porque me avisaron que estaba muy mal y quería verla. Falleció en mis brazos. Pero nomás la enterré y ya me quiero regresar al norte. Yo también quiero ir para allá. Creo que después de un mes ya agarré fuerzas. Me regalaron medicina para el dolor. El doctor que me revisó, dice que me haga unos análisis, que porque algo no está bien. Yo creo que mejor mañana me voy de una vez, para el norte. Yo también quiero cruzar al rontera, pasar del otro lado, a buscar a un hijo que vive allá, a ganar dinero, a vivir mejor, quizás un shayaé, o con chilo que ché. Pues juntas subamos mañana a la bestia. Dicen que entre dos es más fácil. Acompañémonos pues. Pero come mujer, hombre, come. Mira cómo es. Pero bueno. Ese no es la bestia. Ese tren se va para el sur. Siéntate. ¡Chotlán! ¡Haz que el de lichurme ti qué! Vamos a mirar la luna. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, mierda! ¡Apieta, aprieta, aprietá! Ya no puedo más, ya no puedo. Maldita culera, ya me llevo la chingada, ya me llevo la chingada. No te vas a morir y no maldigas a la culera. Tú la pisaste. Malditos los que nos aventaron. Cajotitas, ya gustó fluir. Pinches culeros, mother fuckers. Aprovecharon que nos agarró el sueño para robarnos y aventarnos del tren. Malditos desalmados, robarle a los más pobres, a los migrantes. ¿A quién es madre, cobardes? ¿Por qué no les roban a los ricos, cobardes? ¿Por qué a los indefensos? ¿Por qué a los olvidados? Verga, me duele un chingo. Que se les pudra el culo. Cobardes, nos quitaron todo. old. Mis aspirinas. Mis tarjetas de celular. Mi peña y mi broche, las fotos de mis hijos, mi medallita y toda la comida que traíamos. No, Aurora. Tú y yo decidimos seguir nuestro camino. Somos migrantes. No nos íbamos a quedar toda la vida ahí con las patronas. ¡Malditos los que nos aventaron de la bestia! ¿Por qué chingarnos? ¿Por qué dejarnos ahí tiradas? Tú quédate aquí. Yo voy a ir a buscar ayuda. ¿Te duele mucho? Pero no te vayas. No te vayas. Quédate aquí conmigo. Siento que todo el cuerpo se me está durmiendo. No te vayas. Hashtag munchaik. Ay, ¿de qué pasa? No me dejes. No me dejes. Está muy oscuro. Todo se me está cerrando. Ya no siento la piedra. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No tengas miedo. No me voy a tardar. Chisutay, Dani. Los dueños del monte quieren que nos quedemos aquí. Por eso mandaron a su serpiente para que me muerda y me quede muerta aquí. Chachichichichamé. Tú es chachá. Con aquella no siento las manos. Piches, cabrones. Madre foges. Madre foges. No te voy a dejar, vamos juntas, yo te ayudo, levántate, recárgate en mí. Batik, batik, ikabatak nekepe, allá se mira una luz, vamos. Tashinopo gotik shayel, batik lo ya, 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 batik se está llenando de sangre, su luz roja no deja ver el camino, mi lengua se está durmiendo, mi lengua se está durmiendo, ya no puedo hablar. Vamos, el viento frío nos despierta, esa luz a lo lejos nos está llamando. Mi capalita ya que pegue, oye batik, no nos vamos a caer, son santos ya, son santos ya, batik. No, ya no, no está, no está, ya vamos. De haber sabido que me iba a ir tan mal, no me hubiera salido de mi pueblo, pero que estaba cansada de tanto sufrir y de tanto pasar hambre. Nuestra comida regada con aguas negras está llena de enfermedad por tanto veneno que le echan a la tierra. Batik, bajitas, me grisietiche, y bajas etiquetas ya mi tablidá. Y mi hambre que no tiene fin, siempre tengo hambre, y aunque coma siempre un hoyo dentro de mí. Malditos cabrones los sacan que nos aventaron del tren Nos aventaron aquí en medio de la nada Batana, Aurora, Batana, vete, vete No te des pena dejarme aquí Batana, Aurora, Batana No, Rochelle, no te voy a dejar sola Yo no me quiero morir sin ti más allá de monte Ya me pegó el dolor bien fuerte De esta hambre que no se acaba nunca Abrázame 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 Vaya no ló Vaya Muchacha O Mujer Tastar Tíbol Tastar Tíote Vaya Cunad Vaya Chac Señoras de las tinieblas, corta un cotí, lucha un cotí, virgen del rayo, que era un cotí, chave un cotí, San Pascualito Bailón, que era un cotí, hijo de Chetalequil, ve, corro y corro y no paro de correr, aunque la orilla me pueda caer, no le hace correr ese riesgo, porque esta mujer me ayudó, me cuidó, me protegió, no le hace correr, sino que no le hace, no se lo hace, y no le hace, y no le hace believer, que era un poser e historém, que era un cotí, que era un médico y 아니야. Gracias.